De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Esas bendiciones, esas lluvias del Señor que yo le pedí en la mañana ¿Se las pediste? Cuando abriste tus ojitos, ¿cuál fue tu reacción hoy día? ¡Ay, qué calor hoy que tengo esto! Y así va a ser tu día, ya lo hemos comprobado Ofre, abriste tus ojitos y le dijiste Señora, aquí estoy, gracias, lléname de tus bendiciones Para que este día sea solo tuyo ¡Pum! Y vas a ver que tu día va a ser así, bendecido Y en las caídas Él te va a levantar Y tú ni lo vas a sentir, vas a vivir en ese mundo de la paz, del amor De la bondad, de la paciencia Porque vas acompañado, no vas solito con tu orgullo, con tu soberbia Y veamos que nos dice hoy día Que nos regala esta palabra Esta palabra maravillosa Esta palabra que ojalá la comemos Que sea un alimento Así como nosotros los diabéticos tenemos que tomar colaciones entre medio Para mantener la salud Y qué bueno que lo podamos hacer Bueno, con esta palabra debe ser lo mismo También debe ser lo mismo El que yo pueda darle este alimento a mi espíritu Y miren el alimento que hoy día nos da Lucas 15, 20 Subtítulo, Parábola del Hijo Pródigo Ya vamos a leer algunos extractos Que nos ayudan en esta parábola de la misericordia y del amor del Señor Y en el versículo 20 nos dice Se puso en camino y se fue a casa de su padre Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio Y profundamente conmovido Salió corriendo a su encuentro Lo asobrazó y lo cubrió de besos El hijo comenzó a decirle Padre, pequé contra ti, contra el cielo Y ya no merezco llamarme hijo tuyo Y el padre dijo Después tomen el ternero gordo y mátenlo Y celebremos un banquete de fiesta Porque este hijo estaba perdido Estaba muerto y ha vuelto a la vida Y lo hemos encontrado Palabra, palabra del Señor Aquí dice, se puso en camino Claro, aquí el principio de la historia Por si algunos no saben la historia Este hijo de su padre le pidió la herencia y se fue Y lo malgastó la plata Y cuando se dio cuenta que no tenía plata ni amigos Ya se puso a trabajar y ahí comiendo con los cerdos Porque ni comida le daban Y ahí reflexionó Reflexionó lo que había hecho Reflexionó el mal camino Y piensa, vuelvo a mi padre Y ahí está el relato de hoy Y le diré, padre mío En pecado me arrepiento ¿Y qué hace ese padre? Dice, lo vio ¿Qué significa? Que no golpeó la puerta al hijo Sino que el padre estaba esperándolo Estaba esperando algún día volverá Esa es la parte misericordiosa de nuestro amado Señor Él está ahí Esperándonos que nosotros volvamos Esperando que ojalá nosotros podamos Hermano, hermano querido Como veíamos al principio Reconocer nuestras heridas Reconocer nuestras hallitas Nuestros errores Y volver a la casa del padre Volver a mi padre amado Y decirle, Señor Jesús, perdóname Aquí está el sacramento de la confesión Y volvemos Y el Señor traía eso, vine Vine a dar la vida por ti para perdonarte Aquí estoy Y nos da ese perdón Y me saqué esa mochila Pero muchas veces nosotros no lo hacemos Nos quedamos en el orgullo, en la soberbia Y Satanás te dice Uy, pues eres tan grande Uy, no tienes perdón No, no hay ni un pecado Nada Que sea más grande que el amor Misericordioso del Señor Así que ánimo Y hoy día ya vamos terminando Estos nueve pasos Para comenzar el año Y en el nueve nos dice Muévete en fe Y no en temor Y Yahvé le dice Yo te lo he ordenado Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Te acompañará Donde quiera que vayas Lo que le promete Señora José ¿Qué nos dice a nosotros? Habrán cosas que te harán temblar Pero no temas Ten fe Habrá cosas que te harán temblar Tengamos fe Eso es lo que hoy día está pasando Estamos temblando Hay cosas que no Nuestra jerarquía de la iglesia Hasta hoy Que por aquí dicen que no Que se yo Pero no tiembles Ten fe en el Señor En ese camino que nos entregó Ese es el verdadero sentido que tiene Por eso dice El Señor te acompañará Donde quiera que vayas Así que no estás sola Así que digámosle Señor Dame esa bendición Para que me fortalezca Y no tenga miedo Y pueda hoy Defenderte Y defender A tu mamita virgen De todas las herejías Que están diciendo Espíritu Espíritu Necesito de ti Como el pez Necesita del agua Para vivir Espíritu Necesito de ti Como el pez Necesita del agua Para vivir Espíritu Espíritu Géname de ti Lléname de ti Espíritu Lléname de ti Espíritu Abrázame de ti Espíritu Espíritu Abrázame de ti Espíritu Abrázame de ti Espíritu Abrázame de ti Espíritu Necesito de ti Con muertes necesito del agua para vivir Espíritu, lléname de ti, lléname de ti Espíritu, lléname de ti Espíritu, abrázame, abrázame Espíritu, abrázame Espíritu, conduceme, conduceme Espíritu, conduceme Espíritu, derrámate en mí, derrámate en mí Espíritu, derrámate en mí Espíritu, conduceme, conduceme Espíritu, conduceme Espíritu, lléname de ti Lléname de ti Espíritu, 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 lléname de ti